Cierre moderadamente alcista del IBEX 35. Dentro del selectivo español destacan las alzas de ArcelorMittal tras publicar resultados. Aunque pierde casi 3.000 millones de dólares en el cuarto trimestre y su beneficio cae un 90% en el conjunto de 2023, en los descensos trimestrales se deben a dos eventos extraordinarios y han gustado las previsiones de la acerera. Cabe destacar que la CNMV ha suspendido de cotización a Talgo ante la posible OPA de la húngara de JJ. Los títulos de Talgo se disparaban un 9% en el mercado continuo ante los rumores de que el holding ferroviario húngaro iba a lanzar de manera inminente una oferta pública de adquisiciones sobre la española. Por su parte, Disney se ha disparado en Wall Street después de que el gigante del entretenimiento superara estimaciones de ganancias trimestrales y aumentara su guía en medio de los esfuerzos por reducir costes. También ha comunicado un importante plan de recompra de acciones y una gran inversión de 1.500 millones en Epic Games, dueño del famoso videojuego Fortnite y del motor gráfico Unreal Engine. Asimismo, es muy relevante el hundimiento visto en las acciones del gigante naviero danés Maersk, después de que éste haya advertido sobre una alta incertidumbre en sus perspectivas de ganancias para 2024 debido a las interrupciones en el Mar Rojo y el exceso de oferta de buques de carga. La compañía también ha anunciado la suspensión de recompra de acciones debido debido a esta incertidumbre.